Hola, mi nombre es Cristina Ávila y soy de Torreón, México. Estoy aquí en Belleville estudiando por un año. Me vine un año porque quería alejarme de Torreón, todo lo que está pasando. Y aquí lo encuentro muy seguro, lo encuentro muy tranquilo. Mi familia me encanta, la que me está esperando me fascina. Es muy buena onda, es alegre, me involucra en todas sus actividades. El colegio es muy abierto, me ayuda a revalidar todo lo que yo necesite. Me apoya, hay un chorro de actividades para nosotros los internacionales. Me encanta la clase de inglés intensivo, me ayuda a mejorar mi inglés. También me encantan los canadienses, son muy abiertos. Y lo que más me gusta es viajar. Este programa te ayuda a conocer, no Belleville, te ayuda a conocer muchas partes. He ido a Ottawa, he ido a Montreal, he ido a Quebec, y pues es lo que más me gusta de aquí. Y todos son súper abiertos, así que no tengan miedo de mandar a sus hijos o no tengan miedo de venir aquí, que está súper padre.